Finalmente llegó el día de la revocatoria y se pronostica que más o menos a las 2 de la mañana recién se estaría terminando el escrutinio en las mesas de votación. Así que se imaginan a qué hora terminaremos de saber los resultados ya finales? Pues bueno, todo eso hubiera podido evitarse de haberse implementado ya el voto electrónico. ¿De qué se trata el voto electrónico? Hoy Tech te lo muestra. El voto electrónico es un sistema que permite automatizar los procesos electorales por medio de softwares y hardwares especiales que facilitan de esta manera no solo la emisión del voto, sino principalmente el conteo de estos. Algunos países, incluso de la región sudamericana, ya han implantado este sistema de votación por las grandes ventajas que este supone. Se está hablando que el escrutinio va a ser muy complejo y por otro lado se va a invertir mucho tiempo, horas, de horas. En cambio con el voto electrónico simplemente se termina, se cierra y se solicita el resultado y eso está pues en segundos. Bueno, tiene las ventajas de los costos, tiene la ventaja de la rapidez. Tenemos el problema de que la encuesta boca de urna, por ejemplo, es una encuesta que no nos dice mucho sobre la realidad y es muy equívoca. Todo eso se evitaría si es que el voto fuera electrónico porque tú recibirías la información en línea o la información directamente. Entonces ya no habría muchas dudas sobre las muestras y tal. En el Perú, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, viene gestando este proyecto desde ya hace bastante tiempo e incluso lo puso a prueba en algunos procesos anteriores de menor alcance. En realidad este es un proyecto muy antiguo en mi gestión entre el 2000 y el 2004. Nosotros hicimos muchos pilotos, hicimos pruebas de todo tipo. Habíamos aplicado incluso voto electrónico para elecciones internas de Acción Popular, del Partido Aprista, del Partido Popular Cristiano. Habíamos ayudado a sus elecciones internas y resultó sin ningún problema. Existen dos modalidades de voto electrónico, la presencial y la no presencial. La presencial se realizaría acudiendo a los módulos de votación y la no presencial consistiría en emitir el voto desde cualquier punto que tenga Internet. Aunque para alcanzar ese nivel, el país tendría que encontrarse preparado en todo sentido, no solo en cuanto al manejo del software, sino principalmente a nivel de confianza. Bueno, lo ideal debería ser llegar al no presencial. Porque a mí me parece que en el futuro uno debería poder hasta votar de su celular, digamos. Por supuesto que ese es un futuro, digamos, en este momento utópico. Tiene que garantizar la igualdad ante la ley, es decir, que todos tengan la misma facilidad. Si alguien quiere hacer un fraude, va a buscar cómo hacerlo con ese medio. Entonces, ahora, la tecnología también tiene sus mecanismos de control. Al final, el voto electrónico se presenta como una alternativa de solución a lo que podría llegar a vivirse en la consulta popular que se está realizando hoy. Y también, por supuesto, para los próximos comicios. Quien tiene que llevarlo adelante, el proyecto es la OMP. Y entonces la OMP no tiene ese presupuesto. Tiene que convencer al gobierno central, pasando muchas veces en el presupuesto por el Congreso. Cosa que muchas veces esto se asume como un gasto que puede ser postergado. Tenemos la tecnología o podemos acceder a la tecnología. Pero la otra pregunta es, ¿la población electoral tiene el mismo nivel de lenguaje tecnológico, digamos? Bueno, el voto electrónico en el país se viene gestionando hace ya bastantes años. Así que solo nos queda esperar a que las autoridades pertinentes se decidan a implementar este sistema. Porque, como hemos visto, realmente facilitaría los próximos comicios.